Juan Esteban Calle es el actual gerente de EPM y a pesar de las múltiples ocupaciones ejecutivas, hay un espacio que se niega a perder. Yo creo que uno independientemente de cualquier cosa que haga o cualquier responsabilidad que tiene, va a estar siempre bien encaminado si uno nunca olvida cuáles son sus prioridades y las cosas que lo hacen feliz. El Panamericano Máster de Natación fue una oportunidad perfecta para que el gerente de la empresa de servicios públicos más grande de Colombia reviva una época en la que le entregaba muchas satisfacciones al país. Fui campeón nacional muchas veces, récords nacionales, tuve una carrera deportiva de nadador en mi juventud bastante positiva. Antes de competir en los 400 metros libre, los nervios se apoderaron de él y al final, a pesar de no estar en los primeros lugares, la reflexión es clara. El deporte forma, disciplina, los valores, el compartir con la gente, las amistades que se hacen a través del tiempo. Entre grandes negocios, la piscina y la familia, Juan Esteban Calle divide su tiempo y demuestra que para practicar una actividad física, ni el más ocupado tiene excusa.